Luego de que el Ministerio Público y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, CICIC, develaran la investigación llamada Caja de Pandora, en la que el alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, habría cometido delitos de peculado por sustracción y financiamiento electoral ilícito, la Fiscalía solicitó se le retirara la inmunidad al Edil, decisión que primero debe pasar por una comisión pesquisidora, en este caso formada por magistrados de la Corte. La suerte del alcalde está en manos de la jueza pesquisidora Judith Secaida, quien tendrá que definir si se le retira o no la inmunidad al funcionario. Las develaciones de la investigación del Ministerio Público avivaron la crisis política en Guatemala. Arzú, por su parte, ha denunciado que la Fiscal General Telmaldana y el jefe de la Comisión contra la Impunidad, Iván Velásquez, le están pasando factura por defender al presidente Jimmy Morales y respaldar la decisión del mandatario de declarar persona no grata al jefe de la CICIC. Pasando una factura, porque gracias a mí no ha habido otro golpe. ¿Y por qué no va a dar el juez? Esa es la realidad. ¿Por qué no va a dar el juez? Porque he defendido al presidente de la República. Ahora la jueza pesquisidora tiene un plazo de 60 días para entregar un informe con los resultados de la investigación y recomendar si se le retira o no la inmunidad al edil.